Te quiero tanto Enseño en que tú te acuerdas del pacto Cuando juramos amarnos en esa oscura habitación Que llamamos nuestro rincón Y no hago las maletas ni borro tus pasos Mis labios los mantengo secos y cerrados Mis manos han ahorrado todas sus caricias Para que así no falten cuando me las pidas Vigilo la ventana que mira la calle Reviso mis correos sin falta en las tardes Porque en el fondo siento que aún eres mía Si fuera de otra forma al menos me dirías Adiós Y es que te fuiste Pero nunca dijiste Adiós Te quiero tanto Como si aún estuvieras Me engaño Pensando en que tú te acuerdas del pacto Cuando juramos amarnos en esa oscura habitación Que llamamos nuestro rincón Y no hago las maletas ni borro tus pasos Mis labios los mantengo secos y cerrados Mis manos han ahorrado todas sus caricias Para que así no falten cuando me las pidas Vigilo la ventana que mira la calle Reviso mis correos sin falta en las tardes Porque en el fondo siento que aún eres mía Si fuera de otra forma al menos me dirías Adiós Y es que te fuiste Pero nunca dijiste Adiós Y es que te fuiste Pero nunca dijiste Adiós Pero nunca dijiste Adiós